Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte El peso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas a más Por compasión Pone tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos 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 Y estrechame en tus brazos